¡Suscríbete! Este, conservadores, sabidotodos, hipócritas, doble cara, respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo regalamos. ¡Visco, visco, visco! ¿Quién no va a venir porque estás bien pinche visco? ¡Voy! Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. ¡Ni madres! Aquí es la ley de Herodes. O te chingas, o te jodes. Convencido de que el multilatero... ...multilatero... ¡Viejo pendejo! Más te vale que le pidas perdón a mi hijo, si no te las vas a ver conmigo, cabrón. Perdóname, mi hijo. Sea padre. Tenga una buena, cálida y acogida recibida... ...una acogida... ...y sea bien recibido aquí en la región de los Tustlas. No, no fue al burro, no sean así. No es este pinche mundo ni la voluntad de Dios. La bola de hijos de la chingada que lo manejan... ...un cabrón les se dice a un escurrime... ...y cae que es por su culpa que nomás no podemos salir del hoyo. Afortunadamente, tiene Meli. Muchas gracias. Ya sé quién no aplaudió. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro episodio de Soda Histeria. Aquí estamos los Fifi siendo sus anfitriones. Comenzando por nuestro buen amigo Paul. Buenas tardes, buenos días, buenas noches... ...dependiendo cuando lo escuchen. Aquí feliz, enhorabuena de estar aquí nuevamente. Este, bueno, me presentaré yo de Wilma. El único Fifi, además de yo mismo, que está ahorita solamente es Paul... ...pero tenemos nuestro invitado, Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Buenas noches, noches acá. Yo también soy Fifi, entonces me pueden agregar ahí. No estoy seguro de la definición exacta, pero siento que me queda. Hay que preguntarle a Amlo si eres Fifi. Sí, si eres... Ah, no, para él, fácil. Sí, sí, Fifi es cualquier, este, facho, conservador, este, sabelotodo. Este, sí, ese tipo de gente, ya sabes, este, o sea, es una forma de decir facho a otra persona. Y bueno, este, Tercio, supongo que ya, 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 suficientes presentaciones, estamos todos... ...trajimos a Fernando para, la verdad, para hablar cualquiera, para, para hablar huevadas. Estamos hablando cosas bien interesantes antes de empezar a hablar. Una tertulia. No, una tertulia, este, estamos aquí tertuleando. Este, Fernando tiene, ya había venido antes al programa, en nuestros años de Mocerat, y hablábamos de bastante de la situación de México, pero ahorita, Fernando, tú estás viviendo en los Unites. Sí, tengo cuatro años aquí en Estados Unidos. ¿En Oregon, dijiste? Ajá, sí. Estás en, estás en, 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 en Whitelandia. Sí, sí, en el sur de Oregon está, es prácticamente, pues, muy blanco. Yo creo que es el común, 90% blanco, casi. Estoy bien progre. Más, eh, no es tan, fíjate que en el sur de Oregon, donde yo estoy, no es, es más rojo, es como mucho más cierreño, el, mucho más rural. Más rural, ok. Ajá, y me, me he fijado aquí en la onda rural, que por un lado son como muy conservadores, más bien como libertarios, como que se hacen los conservadores, pero al mismo tiempo no les gusta que el gobierno se meta en sus cosas, entonces, son más libertarios, yo creo en ese sentido, como que cada quien su rollo, y mucha gente anda armada, y, y así, muy tranquilo, y, y como que la, aquí no veo esa onda, pues, no sé, yo veo amigos, bueno, o, pues sí, amigos, conocidos, gente con la que fui a la universidad, que se fueron a vivir a Estados Unidos y son más progres, uno de ellos, de hecho, es un maestro de PhD ahí en Texas, y súper de izquierda el güey, me, me, me desespera, pero bueno, nomás por nuestra, por nuestra amistad en la universidad, ahí medio nos, medio toleramos en, en Facebook, pero yo veo que gente como él habla tanto del racismo y la antihispanidad, y que la pobre víctima hispana en Estados Unidos, Unidos, y aquí, por lo menos en el sur de Oregon, no es para nada así, porque hay tanto trabajo, y tanta falta de, de labor, y de mano de obra, tantos rancheros, y tantas granjas grandes, que, que a los hispanos los ven como que, ay, güey, ve este güey que viene a trabajar, ha de ser honesto, y buen trabajador de seguro, porque, porque así son, pues, mucha gente que viene de, Michoacán, y de Sinaloa, y así, a trabajar aquí, pues, trabajan mucho más que el típico gringo, como que ya, se cansa, luego, luego, eh, ya me toca break, y, es, es como diferente cultura, pues, ya es que el mexicano, la neta, sí le chinga, más cuando le estás pagando, que aquí, ahorita, el mínimo está como en 18 dólares la hora, pues, llegan de Michoacán a ganar, casi 300 pesos por hora, no, hombre, pues, no los paras, a, 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 duras penas, y comen. Sí, yo también tengo varios amigos que se han ido, también a Estados Unidos, especialmente aquí de Chihuahua, se van mucho a, a, a Denver, y se dedican mucho que a roofing, o que a pintar, o ese tipo de cosas, o a talleres mecánicos. Sí. Entonces, en tu experiencia, en tu experiencia es falsa la narrativa esa, este, conserva gringa, este, nacionalista blanca, ahí, de que los mexicanos van a, a vivir del estado, lo que sea, en tu, en tu experiencia, van y le echan, le echan huevos, como dicen ustedes. Sí, lo, lo que pasa es que creo que, por ejemplo, en California, y, yo creo que, que estoy viendo cómo resumirlo para no ir, ya es que luego nos vamos por tangentes larguísimas, pero así como muy resumido, yo siento que llegan mexicanos aquí, migrantes, a querer trabajar y hacer una nueva vida, y llegan con la motivación de que aquí sí se puede, y lo hacen, y no tienen muchas veces como la educación, o la academia, y la cultura, la clase, por así decirlo, para transmitirle ese tipo de valores a los hijos, como que nomás traen la mentalidad de chingarle, y le chingan, y los hijos se los dejan a que el, al estado los eduque, en las escuelas públicas, y, y todas esas asociaciones civiles, disque pro hispanas, y le empiezan a meter esa onda a los, a los hispanos de segunda generación, que bueno, que implícitamente deben de ser, o sea, el hispano es de izquierda, y es víctima, y, y este, y hay gente que te quiere correr, ten, ten cuidado, y este, te, 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 tienes que ser protegido por nosotros, firma aquí, y así los van indoctrinando como a esa, adoctrinando a, a esa mentalidad más progre, y luego, eh, resulta que eso lo combinas con comida rápida, porque, pues en la, sí, los papás le chingan mucho, pero nadie los enseñó sobre la, la, las raciones entre carbohidratos y proteínas, el jarabe de maíz de alta fructosa, los aceites. Déjame, déjame, déjame interrumpirte un momento ahí, o sea, esa cosa, es, 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 ese tema de la alimentación, o sea, si tú vienes de una familia pobre que se ha alimentado, digamos, tradicionalmente, comiendo comida preparada por la abuela, o lo que sea, porque obviamente no tienes plata para andar yendo a McDonald's, o lo que sea, tú no estás pensando que la comida es veneno, tú estás pensando que la comida es comida, entonces, obviamente, si, si yo voy, yo, yo como, pues la, o sea, entiendes, y ese, 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 ese mexicanos, o, o los hispanos que tú estás diciendo que, que, que van a Estados Unidos, lo, lo tienen los gringos también, porque míralos qué tan obesos están. Sí. Alguien les cambió. Sí, lo tienen mucho. Es como que de un día para otro les cambiaron la comida por veneno, y si tú le haces esa jugada cualquiera que no, que no, o sea, que simplemente está viviendo su vida, y, 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 y la comida es comida, pues, lo, lo, lo jodes, pues. Sí. Entonces, ese, es otro elemento, y ahorita van a ver cómo se liga todo. Entonces, ya de repente tienes esos, esos niños, o esos, esa juventud que ha estado en las escuelas públicas rozándose mucho con, con la cultura chola y de pandillas, con los negros peligrosos, con los blancos, este, más peligrosos, porque generalmente son, cuando aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo siempre he escogido dónde vivo basado en la escuela. Eso es lo más importante, porque según dónde vives, es a la escuela pública donde van a ir tus hijos, y obviamente ves los rankings, y entre mejor ranqueada está la escuela, más caras son las casas por ahí, porque obviamente va todo ligado al tipo de familias, el tipo de ingresos que tienen. Entonces, cuando llega un mexicano a rentar, a vivir donde le toque, y, y le tiene que tocar en un lugar donde no te, a muchas veces no te piden historial crediticio para rentar una casa, ya viven dos familias en esa casa, tú eres nomás la tercer familia. Entonces, ¿qué tipo de negros y qué tipo de gringos viven en esas colonias donde están todos los hispanos recién llegados? Pues igual, familias rotas, con alcoholismo, con drogadicción. Entonces, ahí se hace toda esa mezcolanza, niños en esa escuela pública, y ¿qué maestros están ahí? Pues los maestros que están hasta la madre de, de trabajar con niños problema que no, no quieren aprender. Entonces, siguen esos hispanos, sí, con papás honestos trabajadores, pero ya gorditos y ya muy entrados en la onda chola, y ya con traumas de bullying y la chingada, y luego la, luego eso lo combinas con la cultura hispana, que es muy de hacerse el paro, pues eso, yo, yo creo que la calidez de la cultura hispana tiene que ver con la, los índices de corrupción en, en países donde hay más, el sistema fue hecho más por anglos que por, que por mediterráneos, como que el mediterráneo es más de que sí, ¿cómo estás? Y un abrazo y hace mucho que no te veía, y eso puede ser en tránsito, o eso puede ser en el ayuntamiento, o ese puede ser con un policía, aquí como que, entonces, empiezan a agarrar todas esas mañas, y resulta que esas mañas las puedes utilizar para aprovecharte de las, de las, los programas sociales de Estados Unidos, y a la hora que tienen 19 años, ya se cien, ya se saben un chorro de mañas de cómo sacarle cosas gratis al gobierno, como, como agarrar ropa y una tele, y no sé qué, y luego regresarlo, y que te regresen tu dinero, eso lo veo mucho en California, que, que esas segundas y terceras generaciones de hispanos, de, que no fueron bien educados, se convierten en parásitos, pues, pero no creo que sea intrínseco de la cultura hispana, o de los genes hispanos, creo que nomás es una mala educación, porque, porque yo, aquí a los hispanos, que yo veo que trabajan y tienen hijos, pero no vienen de una familia educada en México, pues están como en el limbo, como que, ¿qué le enseño a mis hijos? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Los llevo a la iglesia? Ahí les explican. Entonces, creo que por ahí es, es por donde, por donde va, y por eso siento que en lugares donde no hay tanto historial hispano, como aquí en Oregon, no hay esa visión de los conservadores gringos y los libertarios gringos, no tienen esa visión negativa de los hispanos, como en California, porque en California ya van tres, cuatro generaciones, y los hispanos en California han cambiado mucho, o sea, ya son más como en México, si, si, si eso tiene sentido. No sé si tuvo sentido lo que dije, pero intenté hilarlo todo. Sí, todo. O sea, lo que, lo que empiezas a cuidar ahí en, 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 en California, lo que tienes es de que se volvió una válvula de presión, este, y en Estados Unidos en general, este, para, pues, el problema perene de, 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 de México, de que, pues, tuvo una explosión demográfica gigantesca, y, pues, aparte el Estado durante décadas, este, pues, no podía proveerle para, para toda esa gente en, en, con sus promesas de, 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 de problemas sociales y todo eso, entonces, no les podía dar trabajo, no les podía dar los servicios, ellos, entonces, pues, y, pues, aparte viene en el capitalismo rapaz aquí a, 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 a México, este, de que, pues, terminan destruyendo, este, los, lo, 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 lo que es el campo, pues, un chorro de gente se va para allá, este, es gente rural que no tiene mucha educación como tú tienes y terminan en, 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 en la vida en Urbe, y, pues, simplemente no, 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 todavía no se terminan de adaptar, entonces, pues, te llevas a una, a la clase baja de, 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 de México en su mayoría y, pues, terminan convirtiéndose muchos en, 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 en la clase, en la clase criminal, este, y para lo único que los utilizan es como, como peones, este, en, en una, en, en contiendas políticas, entonces, este, pues, están a, este, a, completamente a la deriva el, el, el mexicano sin ningún tipo de dirección y el hispano en general, este, con ciertas excepciones a la mejor hay con, con los cubanos o con los puertorriqueños, este, pero, o sea, fuera de eso, o el argentino o venezolano que llegan con mucho dinero ya en, 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 en Estados Unidos, pero, o sea, fuera de, 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 de ese tipo de, de, de excepciones, el, estás hablando de 30, 40 millones de mexicanos, pues, te va a tocar un montón de, de, de lácteos ahí que, pues, nomás están como rémoras aquí en, 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 en México igual. Sí, sí, así, así es, o, o que, por ejemplo, se fueron, se fue una familia, tres hermanos, y, y uno de ellos es ese tipo de persona que dices, entonces, cuando los hijos de todos ellos empiezan a crecer, pues, ese es el tío que ahí anda, el tío que no, no trabaja, y ahí está siempre en la casa, y que escucha rap, y que, y empiezan a agarrar ese tipo de cultura, entonces, sí, sí, creo que así está, está bien descrito, pero, a lo que iba que se liga a lo que estábamos hablando hace rato, es que yo después de que conocí a todas las personas que fueron al Congreso Identitario en Guadalajara, y que después fui a, a American Renaissance a hablar, y que después me empezaron a entrevistar en todos los podcasts, así de, de Red Ice y todo eso, eh, eso es lo que yo no veo aquí, o sea, yo, yo no veo, como, yo no veo esa, me cago usar ese, no me gusta usar ese término por lo, lo mal hecho que está, pero, digamos, la gente blanca, por decirles de alguna manera, no, no los veo con ese, con esa iniciativa de que, ay, qué les, qué nos está pasando, y antes aquí era más blanco, y que los inmigrantes están arruinando todo, en las ciudades grandes tal vez, pero en los pueblos más chicos, yo veo como que es más de que, a ver, aquí está el que le chinga, el que no le chinga, el que cumple su palabra, el que no cumple su palabra, el que paga, el que no paga, el que tiene buenas ideas, y el que tiene malas ideas, o como que, un capitalismo muy simple, pues, y, y no, no veo, y están como los, sí, a ver, adelante, alguien iba a decir algo. No, no, adelante, creo que, creo que es la sensibilidad del micrófono. Sí, entonces, como que veo a los, a los gringos, por así decirle, a la gente blanca que me estoy refiriendo, como, como que nomás quieren hacer dinero, y nomás están pensando en cómo, cómo sacar adelante su empresa, o si no son dueños de empresas, cómo mantener su trabajo, y tener un, un trabajo estable, y este, y mantenerse sanos, y, y salir adelante, pues, como que, porque la economía tampoco no está andando y hablando de política todo el día. Entonces, yo que me he concentrado mucho en eso, en trabajar, y en, y en hacer sociedades, y en contratar gente, y en pagar impuestos, como que eso me absorbe mucho, porque se da mucho en Estados Unidos que, que puedas expandirte rápido, y mover el dinero rápido, y haga, y buscar nuevas oportunidades rápido. Entonces, como el otro día que fui a que me pusieran un, un dashcam en la, me la instalaran en, en la camioneta, y me puse ahí en donde, como en la sala de espera, y estaba la madre de impeachment de, de Trump, y yo nomás veía a toda la gente ahí sentada en, en la tele, y haciendo las preguntas, y, y, y todo, y empecé a ver todos los policías que había, y todos los políticos que había, y el tipo de preguntas que estaban haciendo, y yo decía, güey, no, la cantidad de impuestos que están tirando estos pinches huevones, ahí sentados, hablando sobre una conversación, y todo, toda, cuánta gente en su casa, sentada en el sillón, viendo ahí, igual como lo hicieron con la guerra de Irak, no sé si se acuerdan, que tenía todo el día CNN, ahí nomás fotos, videos del desierto, hoy sí, puedes seguir la, la guerra en vivo, y no veías ni madres, de repente salía poquito humo aquí, y unos balazos allá, pero realmente nada trascendente, y en esa, esta onda que están haciendo de Trump, también un circo, entonces como que en Estados Unidos aquí ya es un circo de cómo tener a la gente dormida, consumiendo, comprando, y luego está toda la gente que está produciendo lo que se vende, y esa gente que está produciendo lo que se vende, no, hay mucho gringo, pero no tienen distinción, si eres, si eres judío, o si eres árabe, o si eres hindú, pero traes dinero, y traes buenas ideas, y le vas a entrar al proyecto este, pues como que se hacen, se hacen grupos, así que de, de capital, como grupos empresariales, donde siempre hay mucha mezcla, entonces no veo de dónde sacan todos estos alt-right, o sea, ve cómo se evolucionó lo de Richard Spencer, lo tronaron, y luego Heimbach también tronó, o sea, no, no vi nada agarrando ningún, ningún, todos los Proud Boys, todos con, con cargos criminales, no, no le vi ninguna trascendencia, ni ningún momentum, yo pensé que había, pero no hay una, como que la gente aquí realmente inteligente, empieza a hacer tanto dinero, tan rápido, que se olvida de ese tipo de cosas, entonces no le veo yo a, a, no sé, ahora, lo, toda la gente esa de la, de la, el etnoestado blanco, y eso en Estados Unidos, a veces siento que hasta pueden ser oposición controlada, como un producto más, véndele a toda la gente que sigue enojada y que odia a todos, los mexicanos, véndeles este, esto y, y ya. Sí, justo te iba a decir que, que una de las cosas, este, una de las conclusiones por lo menos a las que yo llegué, es que eso, ellos son como víctimas, unas víctimas más de la posmodernidad, es como, porque la pos, una de las cosas que ha hecho la posmodernidad, por decirlo así, es este, que te rompe la sociedad en gremios, ¿no? Está el gremio de las mujeres, el gremio de los hombres, o sea, ya no hay la familia, ¿entiendes? De, de como que los hombres y las mujeres somos, somos este, partes de una sociedad y debemos, este, cooperar entre nosotros para salir adelante por el bienestar de nuestros hijos, sino que es como que el gremio de los hombres, el gremio de las mujeres feministas, por decirlo así, el gremio de los. Sí, tienes este tipo de movilografías diferentes que se van segmentando en diferente tipo de clientela, y les estás diciendo tu producto. Sí, sí, como tu clientela, ¿no? Su culto de misterio por acá, y todo ese tipo de cosas. Sí, entonces, por ejemplo, lo que estás comentando tú de, de, de que llegan los, 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 los mexicanos, o los nicaragüenses, o lo que sea, a, a echarle huevos a, a, a salir adelante, ¿no? Pero luego sus hijos llegan y caen en esta vaina del, del latinx, por decirlo así, ¿sabes? Los, de que se, se convierten en, se convierten en latinx, en latinx. Ajá, este, entonces, ese es otro gremio, entonces está como que, bueno, entonces nosotros somos el, el gremio de, de, de los latinx y esta es nuestra identidad. Entonces, este, la, la cuestión esta de los, de los, de los identitarios blancos allá, eh, pues es lo mismo, es como que gente que está viendo la, como digamos la, la, la destrucción de su sociedad y, y por, por distintas fuerzas, ¿no? Este, y entonces es como que, bueno, yo reacciono con que mi nueva, por decirlo así, mi, 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 mi nueva razón de ser, mi nueva, puede ser hasta religión y todo, es esta preservación de esta idea abstracta de, de la raza blanca que en, en, está en, en teoría siendo atacada por, por, por quién sabe qué, ¿no? Este, por, por, por la, por la inmigración, por lo, por lo que sea, por los judíos, etcétera, etcétera, y no se dan cuenta que simplemente lo que tendrían que hacer es este, tratar de, 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 como que ser productivos, ¿no? O sea, como que tratar de, 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 o sea, porque por ejemplo una de las cosas que decían era, o sea, fíjate esta, esta, esta postura un tanto irracional de ellos, ¿no? Por un lado te dicen como que, no, que naturalmente las razas, este, naturalmente deciden segregarse, o sea, como que, que, como que los negros están con los negros y los blancos con los blancos y generalmente, qué sé yo, los chinos con los chinos y entonces los chinos se casan con los chinos, naturalmente, sin que tú hagas nada. Entonces, pero por otro lado, entonces quieren ellos tener una, una campaña como constante de conciencia, de concienciación racial y lo que sea, es como que, pero no te das cuenta cómo es contradictorio, o sea, tú simplemente te tienes que concentrar en tratar de, de, de tener tú una familia saludable, llevar una vida productiva y saludable, y tu grupo, tú mismo me estás diciendo que, que se va a preservar naturalmente solo. Sí. Igual que los demás grupos, ¿entiendes? Sí, sí, y ahí es donde mete el elemento de los judíos, no, es que los judíos los están engañando a todos, porque los judíos quieren, este, mezclarnos, porque los judíos quieren quitarnos lo, lo que tenemos, porque ellos quieren reinar, etcétera, pero, pero, o sea, sí, y luego se, se van a la onda de, y no estoy diciendo que los judíos blanca palomita, no es la intención del, del comentario, sino de que luego, luego me ponen un elemento de por qué les está pasando lo que les está pasando, pero después, a la hora que empiezan los debates más intensos sobre hacia dónde debería el futuro y, y cada quien, qué lugar tiene el mundo, como lo decía, lo que decían del futurismo castizo como, como meme o como meme, entonces se ponen con, con el derecho natural del más fuerte y el más inteligente y que las estadísticas y que los blancos nórdicos son la raza superior, etcétera, pero, pero entonces si nos vamos a esos derechos naturales, entonces, ¿por qué se le tiene que dar ayuda a una, a una demografía que se está suicidando? Pues la mitad de ellos son progres y luego la otra mitad no tiene hijos y luego la, la otra, una cuarta parte mezclándose con mexicanos y con negros y con asiáticos, entonces si ellos voluntariamente se están disolviendo y, y luego dicen que el más fuerte tiene que ser el que queda arriba, entonces o son los más fuertes o no son los más fuertes, es lo que tú dices, pues, que se, se contradice mucho, pues, esa, esa narrativa. Sí, tal cual creo que hacen, es como buscan, es el chivo expiatorio, o sea, no, no tiene que ser una conspiración de que nos están, nos metieron un virus mental o lo que sé, es como, no, no sé viejo, me parece que todas estas cosas, este, las inventaste tú en hegemonía y bueno, nosotros tenemos un, otro de los fifís aquí, cavernario, que dice que el tema de los judíos es simplemente que, o sea, no, sin conspiranoia ni nada, simplemente el valor actual, el mayor valor actual de la sociedad es el dinero y los judíos son muy buenos haciendo dinero, así que ahí está, ahí tienes que, porque son, sabes, tienen tanta influencia, y siempre ha sido así, o sea, y siempre ha sido así, siempre han sido grandes banqueros y demás, de toda la vida, entonces es como que, que tiene de diferente ahora de hace, de hace cinco siglos, igualito tenías los banqueros y demás, este, tenías el kaiser, bueno, eso no es hace cinco siglos, eso es hace como dos, pero tenías a, a Frederick, que antisemite todo lo que tú quisieras y despotricaba de los judíos, pero luego iba y les pedía préstamos a los, o sea, no, 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 no tenía problemas en pedirle préstamos, pero bueno, es, es un, Fernando, es un movimiento lleno de, de contradicciones y de, y de, de complejos de superioridad, de, de, eso, es un complejo de superioridad andante, y justamente creo que otra de las cosas que estábamos hablando era la confusión esta del término de, 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 de la raza, de la raza blanca, ¿no? Que es un invento, un invento yanqui, eso, eso, eso no, en ningún punto ningún europeo, este, se vio a sí mismo como, como vio, veía a Europa como una hermandad, eso era una, una biocenosis, tal, era una guerra completa, y no hay ninguna, o sea, no, no hay continuidad, o sea, como que tú quieras hacer ver como que desde los griegos una continuidad hasta ahorita en Estados Unidos que llegó a la luna, es como que no, no es así realmente, o sea, no, 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 no puedes trazar ningún tipo de continuidad ahí como para decir que la raza blanca es como que no, los griegos tuvieron su, 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 su era, luego los romanos tuvieron su era, luego este, los, los, los españoles, los italianos, los bizantinos, lo que tú quieras, y, y ahorita simplemente es como que de, de doscientos años para acá, doscientos cincuenta, eh, eh, le toca a lo, a los, a los ingleses, a los yanquis, a quien tú quieras, ¿no? Pero no hay una, no hay una continuidad, no es, no es el mismo grupo de gente, o sea. Sí, o sea, no, sí, exacto, es, y los haplogrupos, o sea, todo es tan diferente, si hay como, como, si hay como una, un plasma genético, creo yo, como una, o sea, obviamente heredas cosas, sí, sí, cada, cada etnia y cada, eh, cultura, cada raza, como que ha heredado ciertos, ciertas características que, a las que se fueron moldeando su ADN, pues el ADN de todas las partes que tiene maleables con, con su entorno, que, que salen a, a, a luz, por así decirlo, hoy en día en la, en la era moderna, y cada quien tiene más o menos su, su carácter, pero, pero sí, no creo que hay una, eso como lo ponen ellos, de que pues los blancos son unos, o sea, sí, lo que tú dices, nunca se han visto así, ni siquiera los nacionalsocialistas se veían así, a los europeos, y aquí ves, o sea, si pones a un irlandés, y a un inglés, y a un alemán, y a un francés, o sea, todos tienen su carácter étnico, entonces eso, si acaso, eso es lo que yo siempre he apoyado, que se, que se preserve, o sea, sí, claro, o sea, que las, las culturas, o sea, que si yo estoy a favor de que Francia se esté llenando de, de árabes, pues no, y es porque, porque odio a los árabes, pues no, pero a mí me gustaría poder ir a, a Arabia Saudita, o a Dubái, o a Catar, o a Marruecos, y ver todas las diferentes etnias ahí, y aprender de ellos, y verlo, lo, lo, pues como el tipo de gente que son, y su legado cultural, y me gustaría ir a Francia, y, y ver el carácter francés, pues no me gustaría llegar a un, a un mundo donde simplemente está el productor, el capitalista, y el consumidor roto en, en todas estas, como le decían hace rato, estas segregaciones demográficas de un, un nuevo, un nuevo grupo de, de consumidores, y nuevo, y nuevo, yo eres hombre y mujer separado, y ahora, bueno, tú no eres ni hombre ni mujer, tú eres lo que sea, y luego tú eres, tú eres gay, y luego tú eres como uno de esos que tiene hijos de perro, o sea, un papá de, o sea, entiendo esa visión de que, de que es casi, casi lo que se merece, o sea, es lo que he visto a veces, de que la gente está tan, se presta tanto a seguir dormida, que no le queda de otra a la gente inteligente, más que venderles y concentrarse en sus familias, es lo que yo he visto, pero no me gustaría, yo públicamente nunca lo haría, decir que apoyo ese tipo de mundo, pues entre más gente inteligente, con etnia, y con cultura, y con educación, y, y artistas de buen nivel haya, pues mejor, pero no me voy a desvivir, ni voy a desatender mi familia, por luchar por eso, más, digo más porque antes sí pensaba en luchar por eso, pero, pero aquí es lo mismo que tú decías hace rato, y lo estoy viendo aquí en Estados Unidos, o sea, todo el mundo dice, no, es que son los judíos, o no, son los blancos, no, son los mexicanos los que, los de la conspiración, y los, el mal, y el bien, pero a final de cuentas, si te fijas, todas las, las élites mundiales, al, al que sea que digamos, no, son los judíos los que controlan, no, son los, los masones, y los, los ingleses, ni no, son los, los americanos, este, cristianos, o sea, pero siempre ves familias, pues, y, o sea, siempre es la, es la familia Bush, y la familia Clinton, y la familia Trump, y la familia Rothschild, entonces lo que, el patrón que yo veo es que, cabrón, si cuidas a tu familia, inviertes en tu familia, y, y, y apoyas y fortaleces a tu familia, pues, ahí vas a estar, y al rato van a decir, no, son los, son los Vázquez, o son los Martínez, y, porque son satánicos, o lo que sea, no será porque los Martínez pensaron más en núcleo familiar, en vez de en segmentarse como hombre, mujer, y el gay, y el, y, no sé si me da a entender, pues, en eso es en lo que yo me he concentrado, en fortalecer a mi familia, y mi legado, y, no, obviamente es una familia hispana, o sea, eso es lo que, romana, no sé cómo, yo creo que es con lo que, más me identifico yo, y creo que es un buen, creo que es una cultura muy fuerte, pues, obviamente estadísticamente. Se me hace que lo, se me hace que lo que le puede a la gente ahora, es de que, ok, este, si tienes razón, o sea, de que con las familias que, pues, ahorita son los dueños del mundo, este, o sí, o sea, se concentran mucho en su familia, y, o sea, todo lo que hacen es para el, el, el porvenir de, 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 de sus descendientes, pero, pues, aquí hay un desconecte, por así decirlo, porque, pues, por un lado, estas élites, eh, están, este, pues, alimentando a su familia, pero nomás están jalando agua para su rancho, en este sentido, en el que, o sea, si por un lado ellos están, ellos son muy, este, de que vamos a proteger nuestra familia, pero al resto de la gente, les vamos a vender esta idea de que no, la, la familia ya es algo relevante, y, ah, sí, este, no importa si te divorcias, no importa si tienes un aborto, este, y, ah, sí, puede ser lo que quieras, o sea, puede ser heteroflexible, o etcétera, etcétera, o sea, es una, es una, digamos, estrategia, este, distáxica, en el sentido para, para la sociedad, en el que, o sea, vamos a darle en, en la madre al resto de la gente, para que sigan siendo consumidores, y nosotros podamos seguir estando en, en, en la cúspide, o sea, es una manera de, pues, de, de mantener un monopolio, por así decirlo, o sea, manteniendo a, a, a posibles, este, a tu posible competencia de que suba, y, pues, es una competencia desleal completamente, porque, pues, están operando con pura mentira, o sea, por un lado, ellos, este, públicamente, este, pues, sí, este, le, le, le darán este tributo a todo lo, todo, todo el prohibicismo actual, pero internamente ellos, son de las familias más conservadoras, o sea, ve cómo están los Trumps, este, bueno, con excepción de Donald Trump, que lleva tres divorcios, pero, pues, los, los Clinton siguen unidos, los Bush siguen unidos, sí, 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 lo, 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 los Clinton es, este, no, no los llamaría muy conservadores, porque son solamente la mamá, el papá y la hija, y, y la hija es bien progre, pero sí tienen su. Sí, sí, pero eso es lo que. Yo creo que te refieres a que, ajá, lo mismo, lo que promueven no lo aplican ellos mismos, porque saben que eso que ellos apoyan disolvería a la familia y disolvería su poder, eso. Sí, exacto. Lo entiendo, y yo, y sí, mucho tiempo pensé como que, como que es, era desleal eso, obviamente, yo creo que la, la visión de izquierda, y progresista, que son diferentes, la gente hoy en día los pone igual, pero diría, más bien los progresistas, yo sí creo que es algo muy tóxico y muy, muy hipócrita, y puras mentiras, pues, pero del lado, del lado más elitista, digamos, de derecha tradicional, como más de, de nobleza o aristocracia, como que yo ya estoy en el punto en el que, cuando me dicen, oye, pues, tú, ¿qué opinas del aborto? Y mi opinión del aborto es que yo jamás abortaría mis hijos, pues, jamás abortaría nada de mi familia, pero si tú, si tú vas a abortar, si tú quieres abortar, pues, en primera no, no creo que, no estoy seguro de que sería buena idea que la gente dispuesta a abortar se siga reproduciendo, porque no estoy seguro de que sus genes estén como que, así que tú digas bien, de que ten 10 hijos, no sé, porque creo que si tus genes estuvieran un poquito mejor, no estarías pensando en abortar, y si de todos modos vas a abortar, y yo, y mi familia, mis hijos no abortados se pueden beneficiar, este, económicamente de las pendejadas que vas a hacer, de todos modos, pues, entonces, no estoy seguro de que realmente yo debería de decir, no, no, yo, este, voy a estar siempre en contra, en, no sé si, desde un punto de vista estadista, pues, o sea, como que si la gente quiere ser bestia, realmente se va a dejar dinero en la, en la, en la mesa, por, por sentir la, la, como moral de que yo no apoyé la, la, la disolución y el suicidio de la, de la gente, mientras otros sí se aprovechan de eso, no sé, o sea, yo, yo no voy a poner, no, mi hospital, mi hospital no va a dar abortos, no va a dar abortos y punto, oye, pero pues es que estás perdiendo tanto dinero, porque como el aborto es legal, y ya están todas estas moras que quieren abortar, pues sí, pero yo no creo en el aborto, así como farmacias guadalajara que no, no vende condones, no sé si eso es lo que empodera el espíritu, se me hace que empodera más el espíritu, simplemente educar tu familia de una manera más conservadora y a tus hijos explicarles la, la, la importancia, la descendencia genética, la descendencia cultural, la historia que hemos tenido, mientras que en vez de estar queriendo despertar a la masa, que es en lo que ya no creo tanto, no sé si me di a entender más o menos. Sí, 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 bueno, yo por ejemplo, o sea, yo, bueno, con el tema del aborto bien particular, yo lo encuentro completamente inmoral, y sí, o sea, no, no me interesa permitirle abortar a alguien que sí quiera abortar, este, pero, o sea, en un tema, o sea, pero siguiendo la línea de lo, de lo que está, o sea, pero, o sea, eso es en el tema muy particular del aborto, pero, o sea, siguiendo lo que está diciendo Fernando, por ejemplo, una cosa que me he dado cuenta que es el, el, toda esta cuestión de la inclusión de, 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 qué sé yo, o sea, porque, por ejemplo, yo trabajo con tecnología, ¿no? Entonces todo el tema de, de incluir a las mujeres y no sé qué cosa y, y trans, entonces, este, eso al final lo que hace es como que, si tu, si tu, si tu institución, si tu empresa está enfocada en, en eso, pues eventualmente vas perdiendo competitividad, porque estás, estás, estás como que pendiente, no de, de tu negocio, sino de, de cuestiones políticas dentro del negocio, por decirlo así, entonces, ¿cómo puedo yo beneficiarme? Empezando yo, mi propio negocio y simplemente no prestar, o sea, no, no, no dándole bola a eso, a ese tipo de cosas, ¿entiendes? Simplemente es como que el que pueda, el que haga mejor el trabajo obtiene el puesto, no ando con política de, de, de llenar cuotas, no sé si me entiendes. Sí, sí. Ese tipo de cosas, entonces. Sí, no, sí. Adelante. Yo creo que eso ha estado afectando, o sea, creo que muchos de los problemas económicos que tiene ahorita Estados Unidos ha sido como esa nueva inclusión de políticas, todo desde educativo, de que a fuerzas mezcla a los, ya veces ese, ¿cómo se llama esa onda? De que llevaban a, a los niños negros a escuelas donde había muchos blancos en, en camiones como para, y luego ahorita las cuotas en las universidades y en los trabajos y, y. La integración, integración forzada. Ajá. Sí, exacto, la integración forzada y luego que lo están haciendo también en las empresas y que hay, que ya salió que, que en Google o que en Facebook o que en YouTube, que hay una disparidad de, de racial o de género, etcétera, y que, y, y yo como, como empresario me doy cuenta que, o sea, lo que mucha gente no ve, es que no es nomás que te, que te digan, oye, tienes que contratar este tipo de gente. Es que ahora necesitas un, alguien en recursos humanos entrenado para saber qué es lo que el Estado te está exigiendo y cómo ponerlo todo de una manera que no te vayan a multar y, y luego tienes que tener todo el papeleo y luego tienes, o sea, implica mucho gasto y es gasto encima de gasto, encima de gasto. Entonces, eso te afecta en cuánta gente puedes contratar, en qué tipo de salarios puedes pagar, en cuánto vas a vender tu producto, en cuánto puedes producir al mes. Entonces, todo eso empieza a alentar la economía, así como en México la corrupción y el robo alenta tanto a las empresas. ¿Por qué? Porque tienes que invertir en seguridad, porque tienes que invertir en, en guardias, porque tienes que, no puedes confiar. Sí, es espantoso. Ajá, exacto, no puedes confiar en nadie. Entonces, aquí no es tan así, pero sí es burocracia encima de burocracia y por eso creo que estados como California están colapsando, porque es permiso sobre permiso sobre permiso sobre permiso y, y luego, ya que por fin pasas por todos los permisos y llegas a ese punto donde ya tú no es tu empresa. Oye, pero ¿cómo que son todos blancos? Oye, pero ¿cómo que son todos hombres? Oye, pero ¿cómo que? Sí, o sea, es puros, puro, puras maneras de truncar por querer crear una realidad ilusoria. Entonces, así como los de, de los, el estado, digamos, la derecha alternativa más purirracial o racista o racialista, como le queramos decir, quieren moldear una, un mundo que no existe a martillazos, también el otro extremo progresista quiere moldear un mundo que no existe a martillazos y y a final de cuentas. Con la gran diferencia que esta o estos últimos tienen un martillo mucho más grande. Sí, sí, porque les puedes vender, ¿no? Porque les puedes, o sea, como decíamos, cada que fragmentas a la gente, les, les puedes vender un nuevo producto. Ahora ya van, ya empezaron a salir ropa, zapatos y aretes y muebles para gente de transgénero o non-binary. ¿Qué es eso? Pues es un pinche mueble, igual que los demás, pero bueno, y ahí van y lo compran. Sí, es un nuevo segmento que puedes crear y explotar y pues el capitalista pues feliz de la vida porque, ah, mira, unos nuevos clientes a los que les puedo vender un producto específicamente hecho para ellos. Felices de la vida a ellos y pues mientras tanto que la sociedad se vaya a la mierda. Sí, entonces pues está. Sí, está cañón. O sea, yo como lo veo es de que, o sea, por ejemplo, en el caso de Google, o sea, obviamente se están pegando como rémoras ahí porque lo están haciendo con la, con una de las cinco empresas más redituables del mundo. O sea, no lo van a hacer este con, o con, con una empresa que pues apenas está surgiendo, pero pues también el Estado quiere sacar este, pues el, el, el socio incómodo quiere sacar su renta, este, fiscalizando a, pues al, al, al burgués pequeño o al, o al pequeño empresario o al, o al profesionista. ¿Por qué? Porque, pues ellos no tienen sus lobbies en Washington, este, creando toda la legislación, este, fiscal, que, para que los beneficie a ellos mismos. O sea, ¿cuánto tiempo se lleve peleando adentro del libertarianismo de que, pues bueno, si vamos a aplicar un impuesto, pues que sea un impuesto único? Y pues tienen razón, pero pues los grandes empresarios, los dueños de Estados Unidos nunca lo van a permitir. Sí, sí está. Es, son temas complejos todo eso también del, la cuestión fiscal y, y en lo mismo que decimos, pues, o sea, si, si le ponemos una ideología al Estado y, y es una ideología, digamos, con la que yo más me identifico fascista, pues entonces de todos modos entra toda esta burocracia la que, de la que estamos hablando y entra todo esto permiso sobre permiso y todas estas regulaciones y obviamente la, la, el, no podrías permitir cosas como el aborto y así. Entonces, a veces, como nunca lo he vivido, o sea, a veces si yo nunca estuve en carne propia en, en la Italia fascista ni en, ni en la Alemania nacional socialista, o sea, ¿qué tan seguro estoy yo de que hay fluidez administrativa cuando quieres forzar a la gente a ser mejor en vez de dejar que los peores se mueran y los mejores prevalezcan? Y si haces eso, ¿cómo puedes realmente saber que la meritocracia es justa y que no está habiendo un, un supracapitalismo voraz como es el que ahorita, pues, ¿no? Entonces, es, es, es difícil, es difícil realmente, pues, saber el, el, qué es lo correcto, creo yo. Ah, y aparte el fascismo, pues, se murió en 1944 con Mussolini, o sea, ya después de eso, o sea, todos los que se dicen ahorita fascistas, pues, es completamente, pues, algo reconstruido, este, que, que, pues, ni, ni, ni el caso, o sea, es algo de muy particular en un tiempo, en un tiempo y un lugar que es en, en, en la Italia de, de, de Mussolini, y, pues, a lo mejor lo puedes extender hasta cierto punto que en Alemania, que en España y bla, 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 pero, pues, independientemente de eso, o sea, si, o sea, no importa cómo le llames, si es este fascismo, corporativismo, este, sincretismo, no sé, o sea, como le quiera llamar, este, lo importante es, este, pues, de que el Estado al final, este, pues, se permanezca a través del tiempo, pero, pues, o sea, qué tipo de instituciones vas a estar preservando, o sea, si, si ahorita nos vamos a eso, este, pues, vamos a estar, pues, este, perpetuando, pues, de las, de las instituciones que, pues, o sea, la mejor Estado se permanece, pero con completamente parásito al resto de la sociedad, o sea, el, el, el chiste de que sea una, una simbiosis, no que sea, este, una, una, una cuestión de, 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 de parásito, de explotador y explotado. Sí. O sea, sí, estoy, estoy, estoy hablando como los principios, como los principios de diferentes países y constituciones, y creo que ahí es donde entra eso, pues, el tipo de gobierno y los valores primordiales que, que un Estado quiere, o sea, si nosotros fuéramos hacer un, un, hipotéticamente hablado, para ver si podemos darle un, un contexto, eh, ideológico a, al recaudador de, de impuestos, por así decirlo, si fuéramos a hacer como un Estado hispano, o, o, pues, pro hispano, pro romano, así como de, favoreciendo a, el crecimiento de nuestra cultura, en un, en cierto territorio, o sea, si, si fueran como tres o cuatro valores, en el que tenemos que usar para, de ahí sacar todos los, los derechos, y la constitución, y la, y la, las leyes, bueno, que empezaron las leyes, cuáles serían, cuáles ustedes creen que serían los mejores valores o principios únicos, como de base. Ay, ay no, 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 no estás esperando un examen de, de política. No, 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 no digo porque, o sea, como así como, sí, porque yo ahorita, como diciendo. Cuatro valores. Ajá, o sea, como pensando en, cómo me gustaría fundar un, un Estado para sentir que yo tengo la autoridad moral de recaudar impuestos, porque eso es de lo que estábamos hablando, pues, ¿no? Y quién puede realmente juzgar qué es explotación y qué es simplemente exigencia justa al trabajador, etcétera. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué es la vida, la libertad y la persecución de la felicidad? Ajá, que se me hace que ha sido un punto débil poner la felicidad o el hedonismo tan encima de lo demás, pero... Y luego sé que en México hubo un tiempo que era que era patria, religión y no me acuerdo qué otro, pero... Orden y progreso con Porfirio Díaz. Orden y progreso, que bueno, progreso... Que también es lo que tiene Brasil en su bandera ahorita. Sí, pero el progreso, ¿qué significaba otra cosa en ese tiempo? Fíjate que orden y progreso no me suena mal, porque es una cuestión futurista que yo creo que es con lo que yo más o menos me identifico más viendo como el objetivo primordial de de la humanidad debe de ser que es la la perpetua expansión de 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 la raza bueno, de la especie humana en el universo entonces vería como que hay obviamente cuestiones de salud el núcleo familiar ya ahí entra porque con qué empiezas pues con tu familia y la salud la inteligencia el ejercicio todo eso tiene que ver con con la adaptabilidad evolutiva del humano y cómo va a poder usar esos dones y esa fuerza para poblar otros otros planetas y explorar el espacio etcétera entonces yo creo que si si hubiera como una si ese es el valor o esa es la la visión de del del luchador o del guerrero o del los fifís por así decirlo si está la información en internet y está la están los libros y está o sea puedes tú realmente investigar y decidir cómo vas a crear a tu familia y cómo vas a vivir tu vida pues creo que si si la mayoría de la población eh queda esterilizada y disuelta y esclavizada por el supracapitalismo a pesar de que la información estaba ahí para ellos no sé no sé si no sé si deberíamos de sentirnos responsables de detener esa esa decadencia o si deberíamos de pensar no no somos responsables este por lo que hagan los demás o sea este o sea cierta o sea lo único que tenemos este hasta cierto punto con nuestros seres humanos pues es con con el prójimo pues es cierto guiado de solidaridad este pero pues nomás se le puede ayudar a que quiere ser ayudado o sea y pues para eso se necesita la la voluntad del otro este nuestro único deber este como personas que o sea no 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 para ensanzarnos tantos pero pues de que pues digamos estamos más conscientes de este tipo de cuestiones pues es tratar de educar a a a a nuestros camaradas o como le quieras decir o llamar este pero pues si no sé pues el que no entendió pues ya no entendió o sea la estás haciendo más puedes este hacer tanto o sea no no o sea tampoco no es de que que te que te pongas en la cruz este y así de que tengo que salvar al mundo pues no este pero pues también este yo yo creo que nuestra labor es educar y pues señalar este de que pues por aquí este no es el buen camino y pues lo lo más probable es de que este que estamos señalando pues es más sano sí sí yo y por mucho tiempo yo sí pensé que era mi responsabilidad yo creo que por eso estaba haciendo catarsis en ese aspecto y cómo llegué a la conclusión de que no debe ser mi responsabilidad pero lo lo que me he dado cuenta y por lo que decía lo de los valores y todo eso es que en el momento en el que ya no te concentras en en estar despertando a los dormidos que siempre quieren dormir y te concentras en trabajar más en ti mismo y en tu familia y en tu empresa y etcétera tarde que temprano vas a tener recursos y vas a tener poder y vas a tener posición para influenciar entonces entonces sí sí vas a tener que tener como un una decisión moral de qué es lo que qué es lo que vas a apoyar y qué es lo que no vas a apoyar pero está difícil porque volteas por un lado y está el Vaticano con toda su corrupción y toda realmente su decadencia interna y todo el progresismo también que le estás metiendo y luego están los toda la derecha alternativa plagada por esta onda de que los blancos y que puras pendejadas y luego te vas a la al corporativismo y no entonces está está difícil pues o sea siento que se tiene que hacer algo nuevo y se me hace que algo nuevo va a tener que a final de cuentas salir de de hispanos como nosotros porque de los anglosajones y los nórdicos no no la veo venir y pues quién más está tú también renunciaste también renunciaste a ellos te cuenta que ya no da más ya la máquina no da más si es que ni siquiera vi que no diera más la vi como estrellarse pues como chocar o sea ya dónde están o sea no no veo los únicos por ejemplo la está completamente siniestrado el vehículo sí ajá exacto y ni siquiera le tuvieron que poner muchos obstáculos entonces no le vi momentum aquí en Estados Unidos Trump obviamente completamente los los abandonó y este y no no lo veo y lo mismo que decíamos hace rato o sea la última vez o sea sí salieron muchas cosas chidas de de la Europa este nórdica y pero pero también salieron un chingo de guerras al grado de que se acabaron sus buenos genes porque a mi punto de vista la razón que hay tantos progresistas y tanto problema de género y tanto problema liberal en esos pueblos no es que no es que los judíos los estén manipulando con pornografía y este y rayos Tesla más bien siento que los los hombres más valientes y más dispuestos a sacrificarse y más inteligentes pues se la pasaban agarrándose a putazos en la guerra de los 100 años en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial entonces y luego las cuestiones entre católicos y cristianos entonces muy bélicos se me hace que un poquito bélicos de más al punto de que muchos hombres se murieron sin tener hijos y muchos si tuvieron hijos pero ya esos hijos crecieron sin figura paterna entonces ya pues ustedes no necesito ustedes decirles qué pasa cuando no hay figura paterna en sociedades entonces digo realmente de aquí es donde va a venir la salvación del mundo de una quote unquote raza blanca que solita se está extinguiendo no será no será más lógico y más sano que gente como nosotros que estamos o sea como decían hace rato cuántos millones ya hay en Estados Unidos más todos los que están yendo a Europa más todos los que están en Asia y toda esta o sea sí hay mucha mucha mierda en México no no estoy diciendo que no pero los que no somos pues nos veo mucho futuro pues nos veo más futuro entonces yo siento que sí sí yo estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo y voy a añadir un par de cosas no este o sea no solamente la cosa de las guerras y las porquerías que han salido sino que te das cuenta que muchas de las cochinadas que por ejemplo ellos están ahorita llorando porque supuestamente les hacen los judíos o los árabes o quien tú quieras ellos las hicieron primero o sea por ejemplo unas campañas de propaganda masiva para desmoralizar a un grupo de gente para tú este digamos este aprovecharte de esa situación de desmoralización de ellos pues este se le hicieron se le hicieron los ingleses y los holandeses a los españoles con la imprenta apenas tuvieron la imprenta se dedicaron a imprimir un montón de propaganda en contra de los españoles que eran el poder dominante en esa época este el imperio ingles y lloran entonces ahora ahora alguien los está desmoralizando a ellos supuestamente y lloran pero no 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 saben su propia historia o por ejemplo el hecho de que la falsifican o sea lo más es puras es luces y sombras para ellos y ellos son toda la luz y el resto del mundo son sombras o sea si el hecho por ejemplo el imperio inglés este o sea digamos América está España estaba armando todo estaba coordinando el continente americano digamos haciendo este integrando los pueblos que estaban aquí y básicamente coordinando todo el nuevo mundo y los ingleses lo que hacían era se la pasaban pirateando los barcos del tesoro español y los holandeses también y así fue como como se llenaban como llenaron sus cofres originalmente los ingleses con piratería entonces y los piratas ingleses son grandes héroes nacionales históricos de Inglaterra entonces y luego entonces luego cuando les tocó a ellos formar sus imperios pues ¿qué hacían? lo que hacían era armar factorías armar fábricas extraer recursos explotar a la población y ya entonces entonces ahora se han comportado como unas mierdas por tres siglos dos siglos y medio y entonces ahora es como que ay no nosotros siempre fuimos buenos ay la raza blanca les dimos la ciencia y es como que no men te has portado como una mierda has producido un montón de ideas basura has producido un montón de modelos políticos asquerosos y lo has hecho con un narcisismo una hipocresía total simplemente ahorita se te está saliendo de las manos y se acabó pues o sea como que se acabó se te acabó la fiesta no no tu modelo no da más tú agarraste por ejemplo los ingleses te expandiste por todo el mundo pero nadie habla inglés el inglés es una lengua comercial o sea la gente obviamente hablamos de inglés pero no la gente por ejemplo en la India no habla inglés en su casa porque no es los ingleses no fueron ahí a a a coordinar la India ni nada fueron a explotarla entonces simplemente era un lenguaje comercial y ahorita se habla inglés un lenguaje comercial porque obviamente nadie puede negar la la influencia que sigue teniendo Inglaterra y sigue teniendo Estados Unidos por decirlo así pero es como que te dedicaste a la rapiña te dedicaste a la producción de malas ideas te dedicaste por ejemplo los protestantes también se dedicaron a a desbaratar las iglesias católicas a 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 o latro, lo que sea, es como que no, no, este, me, me, o sea, no es Europa, es parte de Europa, eran los griegos, eran los romanos, luego los españoles, y ya, y ahorita no sé quién, los, 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 los que mandan ahorita no, no, no me interesan, ¿entiendes? No, y porque si ves el estado actual de Europa está muy, no se le ve mucho futuro, la neta, no, se me hace que los árabes hasta un paro les van a hacer, porque una ideología tan antifamiliar, tan austera, tan, tan pro, eh, luchar contra el cambio climático, y nadie tenga coche, y los espacios todos chiquitos, y cuida lo que come, y cuida lo que gastas, no se dan cuenta de que, o sea, no, pues pónganse a producir, más bien, o sea, entiendo la visión que tienen los alemanes, de que, oye, tenemos que agarrar el más territorio que podamos, porque aquí no cabemos, y si no, no, pues no van a caber en Europa, ni sé cómo le van a hacer, pero bueno, esa es, es onda de ellos, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que el, no, no va a salir nada, no, no va a ser salvación del, del, del occidente, y este, y creo que tocas un punto interesante, que tiene que ver con la diferencia entre un invasor y un conquistador, nosotros los hispanos somos más conquistadores, pues, a donde llegamos, aunque nos impongamos, una vez impuestos, platicamos, y, e invitamos, y comparamos, y, y, entonces, por, por eso la, 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 a donde llegamos nosotros se terminó hablando español, y, ay, es que destruyeron las culturas indígenas, y, y, este, y destruyeron las lenguas indígenas, ajá, sí, no, pues, digamos, ofrecerlo, lo mejor que teníamos, y, y los más fuertes que se, que se quedaron, y se asimilaron, y se mezclaron, dijeron, ¿sabes qué? Lo que tú traes está más chido, es que es lo mismo el derecho natural, si hubieran sido mejores lenguas, si hubieran sido mejores armas, y hubiera sido mejor organización, y hubieran sido mejores sistemas inmunes, pues, entonces, estuviéramos hablando náhuatl, y no, no español, pero la realidad es que lo que pasó, pasó, y estamos los que, lo que estamos, y le está pasando lo mismo a, a los, a los nórdicos, que no pudieron sostener ese poder que X y Y, ni siquiera voy a decir que bueno, malo, robado, prestado, comprado, el poder que, y el imperio que empezaron a establecer, no lo pudieron mantener, eh, con una demografía étnica homogénea, y lo, lo están perdiendo a, al capitalismo, eh, sin color, y, pues, bueno, eso no es, mi culpa, sí, no, 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 no es como, es lo que tú dices. Que ellos mismos crearon, o sea. Ajá, que ellos mismos crearon, o sea, sus mismas herramientas. Se reconean de sus instituciones, de la corporación, del, del, del libre comercio, y todo eso, pero cuando ya no les beneficia, ah, no, ahora, no, 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 no más por aquí, no más por aquí, ya, pues, muy, muy ad hoc. Sí. Entonces, entonces, yo sí creo que lo que, o sea, qué lástima que Latinoamérica esté también en un estado tan, tan corrupto y tan, tan dominado por la izquierda cultural. Y tan periférico. Y tan periférico. No, no hay un país, este, hispanoamericano que diga, este, sabes, yo, yo tengo este proyecto mío propio, de, qué, qué sé yo, o sea, como que Perú no está tratando de anexar Bolivia, o Colombia no está tratando de anexar Venezuela, porque tiene su propio proyecto, este, estatal, suyo de él, ¿no? Es como que, no, somos como que países periféricos del, del capitalismo internacional, y, 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 sabes, somos serviles al gran, a los grandes capitales de China, de Estados Unidos, o de Rusia. Sí. Sí, y, y por eso yo creo que, eh, bueno, y como decía, me acuerdo que uno de ustedes me estaba debatiendo sobre Nietzsche, pero bueno, ahorita, para sacar una cita de él, como decía Nietzsche, que uno, si, uno siempre ve lo que más le conviene según lo que le va a dar poder, ¿no? Como que si, si tú. Sí, ciertamente. Entonces, ahorita, no sé si tiene que ver nomás por mi posición ahorita personal, pero yo siento que hay más futuro en, en el progreso, pero cuando digo progreso me refiero a la palabra real, no, no a como la han, este, bastardizado todos los progresistas, pero progreso como en el sentido de crecimiento, pues, eh, le veo más futuro al progreso del, del hispano como nosotros, eh, apoderándose de los medios internacionales, internacionales que ahorita dominan el mundo y convertirse en el dominante desde esa estrategia, usando esa estrategia, a, veo eso sucediendo antes que los países hispanoamericanos dando la vuelta y convirtiéndose en primer mundo y sacando productos que ya compiten con Estados Unidos y con China y con Rusia y organizando la mano de obra y, 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 ah, procesando su propio metal, eso no, no lo veo. Lo, 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 lo que sí veo es nosotros, eh, nosotros llenando todos los vacíos de poder que el progresismo político y el, y el liberalismo social están dejando en el primer mundo, especialmente en Estados Unidos y en Canadá y, y en algunas partes de Europa. No sé ustedes qué opinan de eso, pero. Yo también lo veo porque yo habiendo vivido en Estados Unidos, este, y ahora vivir de nuevo en, en, en Hispanoamérica, eh, por todos los problemas que podemos tener y la corrupción y la, la, este, la gente aquí es como que se siente como gente de verdad. No sé si, o sea, como que gente que vive la vida, no como, no, no, no como gente como que de mentira, de plástico, que solamente está como para consumir. Sí, yo, yo eso lo, lo siento mucho y lo, lo he estado pensando, fíjate, es chistoso que lo mencionas porque yo ahorita que he estado viendo aquí, eso es lo que más extraño, pues, como que nadie, nadie es de que hay, este tipo de música es mi onda y este, este tipo de, yo soy fan de tal director y, o yo, o sea, como que en, 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 en México hay carácter, pues, la gente tiene una personalidad, tiene, tiene pasiones, tiene como su carácter, este, personal y sus, 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 como sutilezas, casi me gustaría decir espirituales, pues, mientras que acá es simplemente que te vas a comprar y, y cuál es el, cuál es el nuevo evento, el próximo evento que viene de convenciones. Estatus, estatus, y todo el tiempo estatus, o sea, sí. Sí, pero, y, pero también en, en, en México también es estatus, pues, ¿no? También están los fresas y qué coche traes y que a qué antro vas y que cuál botella, pero como que con más carácter, pues, aquí es, aquí es como, como, no sé, o sea, tú. Como plástico, como plástico. Ajá, exacto, como plástico, es difícil de, es difícil de explicar, pero. Es difícil, es algo que se tiene que vivir, es algo que se tiene que vivir, es algo que uno tiene que vivir entre los gringos como para darse cuenta que, como que no son gente de verdad. O sea, suena, suena horrible, suena horrible, pero no, o sea, pero no estoy diciendo que no son humanos ni nada de eso, pero es como que, como que falta una chispa de, de, de vida ahí que, 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 que si la tenía, por ejemplo, en Venezuela y si la, 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 la siento aquí la gente en Perú, pues, como que la gente, está viva. A pesar de todo. A pesar, a pesar, a pesar de todo, a pesar de todo. Sin perjuicio de que igual haya gente, igual de que simplemente su, la, la suma de su identidad sea la, la, la suma de las cosas que consumen, pero, pero incluso así, esa, es que, es que, es que incluso lo veo en gente que es como que, entre comillas, nerda, este, o, 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 del tipo este de los, de los, de los hombres bichos, incluso ahí tú los ves como que, aún así como que te hablan de su mamá, te hablan de su papá, te hablan de que visitan a su hermano, de que pasan tiempo con su familia, o sea, incluso cuando son así fanáticos de, de las películas de superhéroes y todo esto, y de los videojuegos, aún así tienen ese aspecto de como que, oye, pero siguen siendo una persona de verdad que tiene interacciones con gente de verdad. Sí, no todo es, este, en, en, en línea, o sea, existe, ese, pues, fábricas, o no, no sé cómo decirlo, o sea, si, este, cuando tienes tus amigos aquí en, 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 en México, en donde sea, este, pues, son amigos de verdad, este, porque, pues, estás interactuando con ellos, este, todo el tiempo, este, en, 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 en tu vida, o sea, no son solo amigos de, 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 de la peda, o amigos de estos, ¿no? O sea, o sea, o sea, realmente interactuas con ellos a un nivel personal, y, 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 y un montón de cosas, este, que, yo la verdad no, 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 o sea, he pasado por Estados Unidos, por, por, por encima, este, pero, pues, lo que alcanzas a ver, es de que, la, la, la familia, pues, es, algo más que tienen ahí, o sea, es un checkmark, ¿no? En, en, en su, en su lista, no, no, es algo que, de, 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 de lo que realmente dependan, este, y, pues, es, es lo, lo lamentable de la sociedad estadounidense, a lo mejor en un pasado, a lo mejor no tan lejano, a lo mejor más lejano, pues, no era así, pero, pues, ahora es, este, pues, si alguna vez existió este, pues, ha sido completamente destruido. Sí, pues, es, es difícil, ahorita que estaban hablando, o sea, estaba escuchando y pensando en eso, pues, como intent, intentar rápido, como, sacar por lo menos una hipótesis, y sí podría tener una, fíjate, sí podría pensar que, es, que pudo haber tenido que ver con el clima, o sea, como que los climas entre más extremos y, y más nórdicos, eh, y, o sea, más crueles eran los inviernos, entonces, más te tenías que concentrar en, en los recursos que ibas a tener para sobrevivir, el invierno, y durabas meses sin poder ir ni con el vecino, ni con nadie, porque en una de esas no, no regresas, pues, entonces, la, la, esa, o sea, como que sí había más organización, más disciplina, eh, en cuestión de, de que, pues, no es lo mismo quedarte dormido, eh, digamos, en invierno, un, 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 un 23 de enero, no es lo mismo quedarte dormido, eh, todo el domingo, porque te pusiste una peda el sábado, en un lugar como, como Italia, o como Grecia, o como España, donde, pues, no, no pasa de que tu esposa se enojó, pero si te pasa eso en, en, en Suecia, o en Finlandia, o en Noruega, pues, capaz que se te murieron todos, pues, porque se apagó la fogata, y ya no, no supieron prenderla, y, entonces, siento que generacionalmente, generacionalmente, después de, de tanto tiempo, como que no desarrollaron esa, esa, necesidad de socializar tanto como nosotros, y nosotros que socializamos tanto desde pequeños, entre más socializas, más te comparas, y entre más te comparas, pues, más te analizas, obviamente, y entre más te analizas, más te conoces de cuál es tu tipo de, qué es lo, tus gustitos, y entonces, entre más sabes de, de tus gustitos, y el tipo de persona que eres, más la compartes a los demás, porque como son iguales sociables, y, y platicones, te están pregunte y pregunte, que, tú, cuáles tazos traes, y a ti, que tú, que comes en tu casa, y a ti, a dónde te lleva tu papá, entonces, como que allá a la hora que llegamos a la edad, como nuestra, ya sentimos como esa, esa vida, esa cultura muy rica, por así decirlo, socialmente muy rica, mientras que vemos lugares como aquí en Estados Unidos, donde la gente, pues, ni siquiera se, pues, no, o sea, es decir, se dan la mano nomás, así como entre, yo, tardé rato en acostumbrarme a nomás darle la mano, y ahorita yo creo que ya me acostumbré, si una morra, llega a saludarme, y me va a dar un beso, como en México, pues, ya siento yo como que, ay, güey, ese es mi, es mi espacio personal, pues, o sea, porque la gente se va a estar dando besos todo, todo el día, entonces, pero, pero. Ya, no, por favor, entrega tu carnet de hispano, por favor, ya, acabas de, ya eres yanqui. Sí, verdad, sí, a veces me acuerdo de eso, y digo, güey, ni me acordaba de esa, de esa onda. Oigan, ¿y cuál era el tema hoy? O sea, sí, más o menos. Este era el tema, no hay tema, el tema es lo que se nos ocurre en el momento. Sí, pues, estuvo bien para, para ya dar, me quería desahogar de eso, de, de la derecha alternativa y los, y el etnoestado blanco y todo eso, porque como, lo último que hice yo antes de clavarme 100% en mi empresa y, y, y en trabajar, eh, lo único, lo último que hice fue lo de American Renaissance y luego todos los, los podcasts y eso, como que, que, siento que quedó muy imagen, muy como, como pro, el alt-right que estaba saliendo, pero entre más los escuchaba hablar, como Richard Spencer y ellos, y luego, sí, como que no, 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 siento que la cagaron, siento que la cagaron gacho. Entonces, quisiera de, quisiera, este, como des, desligarme de ellos, no porque sean blancos, no porque sean racistas, no, no, no porque, sino porque se me hacen medio, medio, no se me hacen tan listos como decir. Estarados. Ajá. Sí, sí, ajá, ajá. Sí, eso, 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 exactamente lo que pasó a nosotros en este proceso de dos años, que es como que cuando, en verdad nos pusimos así a estudiar historia y filosofía y, y, y demás, y fue como, oye, esta gente habla muchas estupideces, esta gente dice cosas que no tienen ni sentido histórico, ni filosófico, ni nada, y tienen un montón de confusiones. Y su estrategia, y su estrategia muy mala, porque sí tuvieron momentum. Sí. Toda la, la marcha que hizo, la convocatoria, toda la gente que tenían escuchándolos, eh, dieron, o sea, su estrategia fue muy, muy, eh, infértil, pues, así como que, neta, este, pero. Un aborto. Sí. Un aborto, entonces, bueno. Sí, 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 nosotros, nosotros creo que todavía estamos en proceso de, también de desahogarnos y desligarnos, porque de vez en cuando también se nos salen estas, estas diatribas anti lo que pensábamos y defendíamos antes, y yo, por ejemplo, ya he abjurado por completo el MMS de Castillo y su futurismo, porque es como que ahora pienso así como que, ay, qué asco, que vengan un montón de suecos maricones aquí a, 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 a Latinoamérica. No, 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 gracias, no, me, me, me quedo con mi sociedad como está, muchas gracias. No, y acuérdate yo, lo que yo había dicho, o sea, en ese momento, o sea, de que, no, pues, qué hueva, o sea, voy a, va a venirse un viejo aquí a México, este, voy a tener que estarlo cuidando como un bebé, porque, ay, o sea, no, no va a saber qué hacer, y se, no, se va a estar quejándote todo el tiempo de que México no es como Estados Unidos, y, oye, dónde está mi, 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 mi morenita de, de novia, y no sé qué, y, pues. Ajá. O sea. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Turismo sexual, pero, pero, permanente. Y, y realmente yo creo, o sea, realistamente hablando, si, si veo como un, un castismo desarrollándose, lo veo más como que las gringas, este, más mejorcitas que agarran el pedo de, de la familia, y de la casa, y de todas, todas esas ondas que el gringo típico ya no tiene los huevos para exigir, pero las viejas, pero las viejas, yo veo aquí en Estados Unidos que las viejas como que es un tema interesante, yo no sé cuánto duele el podcast, igual para otro, otra ocasión, pero veo que las gringas aquí, eh, inconscientemente necesitan y piden ese, quote, unquote, machismo latino, pero a gritos, pues, cada vez más, porque ya no está, yo creo que por eso están tan enojadas con la sociedad y con los hombres, y por eso prefieren ser madres, prefieren ser madres solteras. Que tener un joto en la casa, por así decirlo. Entonces, a la hora que llega este influx de, o este flujo de, de inmigrantes latinos, en cuanto, si llegan educados, si llegan con dinero, y llegan solteros, pues luego, luego, agarran vieja. Y luego, y luego están los gringos blancos que quieren eso, pero hay muchas, este, como mucha gringa típica, pues, que no, no está dispuesta a luchar con ellos, pues, porque veo que las gringas no, no tiene esa onda como las mexicanas de que, pues, sí, no hay pedo, empezamos. Yo sé que no tienes mucha lana, yo sé que no estamos en la mejor posición, pero mira, mi mamá, mi papá nos ayuda con esto, y tu mamá nos ayuda con lo otro, y, y abrimos aquí el changarrito, lo que sea. O sea, esa unión que todavía ves en, en Hispanoamérica, ya no la ves aquí. Es como que, güey, ¿eres millonario o no eres millonario? Porque si eres millonario, ok, mientras mantengas a mis tres hijos, este, mulatos, que bueno, porque ya es que era una puta de chica, mientras los, los mantengas a ellos, sí me caso contigo. Pero no están esas morras que quieren empezar ese proyecto de vida con, con un gringo. Y luego ese gringo conoce una mexicana, y esa resulta que es así. Entonces, como que los veo, veo esa mezcla sucediendo mucho acá, y que cada vez más va a funcionar, va a suceder y funcionar más para que sus genes medios sobrevivan. Pero así como... Ay, yo te puedo decir, Fernando, o sea, todavía mantengo cierto tipo de conexión, este, con, con la gente de Lorac, y, pues, mucho, mucho se han comunicado conmigo, este, ya años, este, que, que no estamos ahí en el movimiento, y me dicen de que, no, pues, fíjate que, pues, ahorita ando con una mexicana, o me interesaría irme hasta acá, a, a, a México, pero, pues, ya en otro plan. O sea, de que, pues, ya están tan desilusionados, este, unos, este, con, con, con su sociedad que dicen, pues, ¿sabes qué? O sea, ¿qué hago aquí? O sea, pues, mejor me voy a México, este, y, pues, con el dinero que tengo, pues, acá ya me va a rendir mucho más, este, y, pues, ya, pues, voy a dejar a las putas de aquí, pues, mejor me consigo algo que, que, pues, realmente quiera jalar junto conmigo, y, pues, que se están mejorando a ellos mismos, y, o sea, me preguntan, este, oye, pues, me presentas una mexicana aquí en línea. O, ese tipo de cosas, y, pues, eran así, super white nationalista, hasta, hasta nazistas, este, y, pues, ahorita es de que, pero, pues, me presentas una mexicana bien buena, pues, Y, pues, yo nomás me cago en eso, y, pues, órale, pues, ahí está una amiga, pues, habla con ella, a ver si, a ver si pega. Sí. Oye, no, no, no le das a nuestras mujeres, por favor, no. No se las viendes al enemiga. No, 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 no le das a cualquiera, pero, pues, digo, no, pues, este pobre vato, le ha ido muy mal y pues bueno, vamos a darle una chance ahora yo me siento como un pendejo porque yo ayudé a una amiga gringa que consiguiera esposo gringo y básicamente le dije toda tu vida es mentira y todo lo que te dijeron sobre cómo debería ser tu vida como mujer es mentira y le dije ve a la iglesia y consigue un esposo y ya está literalmente hizo eso pues si está bien que tiene no, nada que pues o te lo hubieras quedado tú dices o qué, no, no como que ayudaría a la sociedad gringa yo no me siento ni antiguo, o sea yo tengo desde, tengo amigos y ex socios y empleados gringos que son gente muy, agarran el pedo chido pero también hay muchos que no, pues es que como en todo también mexicanos o sea pues hay unos que me agarran la onda y otros que no pues hay mucho lacra y o sea las estadísticas son ciertas pues con cada con cada etnia que te vas a codear aunque sea la tuya tienes que echarle ojo a cuáles son las debilidades y las fortalezas ¿no? y a mí me da me da este tranquilidad y me da mucho espacio para trabajar vivir en un lugar tan gringo donde hay mucho menos gente queriéndome chingar como digamos en Guadalajara pues que no puedes ir ni con un mecánico ni con un abogado nuevo ni con un diseñador nuevo ni con un gerente nuevo porque puta madre o sea no puedes confiar en nadie o sea todo mucho de tu dinero se te va y cuando por fin te estás robando puta ya no está el estéreo ya te tumbaron una un espejo o ya te robaron el perro o sea me acuerdo de eso de Guadalajara yo decía güey no mames hasta los perros me robaban entonces si me gusta si me gusta estar en un lugar donde es más más high trust pero pero si veo que es como que te lo ganaste o sea como que no es lo mismo que vengas de un sitio en el que veías como todo estaba mal y luego aprecias la alta confianza a digamos crecer en eso y pensar que el mundo entero es así y luego ir a Guadalajara y que te robe un perro y te pongas a llorar si pues si 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 es diferente pero y yo creo que tal vez por esa misma onda de que yo lo valoro y lo utilizo tanto como que llego aquí y les digo a los gringos güey no sabes lo que tienen aquí podemos crecer esta empresa en chinga o sea ni siquiera se meten a robar y dicen y hay todos los gringos que dicen si yo estaba esperando un patrón que quisiera echarle chingazos yo le echo chingazos 10 horas al día sobres y aparte todos los mexicanos también que están listos para 10 horas al día y se hacen cosas chidas y yo siento que por eso muchos hispanos están saliendo adelante más en Estados Unidos que en México porque en México muchas veces se quedan las puras intenciones 5 amigos con una lana y una buena idea pero les parten su madre entre el ayuntamiento entre los ratas sí el sistema oprime básicamente te prohíbe poder salir adelante y la tasa de cambio o sea realmente ese dólar opresor de que yo aquí veo mucho esa diferencia pues a veces lo cambio cualquier gastito aquí y allá y lo cambio a pesos en mi mente y digo güey no mames en México yo pura madre pagaría como ahorita que eso que les decía que fui a ponerle la cámara a la camioneta y no tenía quien me la pusiera no sabía yo cómo porque pues no la neta no les sé ese pedo de abrir ahí la caja de fusibles y partir los cables entonces fui a un lugar de estereos y les dije oye necesito que me la pongas ahorita me dijeron no pues bueno pues te cobro 120 dólares y ahorita en una hora está dije sobres pues ya ponga y después estaba ahí sentado y dije güey o sea imagínate que me hubieran me hubieran dicho 2.300 pesos y ahorita te la instalo y hubiera dicho oye pinche rata cabrón como que 2.300 pesos y es nomás instalar una camarita pero la diferencia es el tipo de la tasa de cambio pues que aquí aquí 130 dólares pues no es no es tanto pero si te los llevas a México pues 2.600 pesos o 2.000 pesos si calan entonces pero resulta que la gasolina vale igual y el kilo de carne vale más o menos igual entonces y los coches valen igual aquí y allá entonces pues ponen una desventaja muy grande a Hispanoamérica pues claro 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 no es lo mismo pagar 20.000 dólares por un coche allá que aquí si que 300.000 aquí por un coche a lo mejor está un poquito peor si si te hacen te destroza completamente todo tu panorama este y ya no nos vamos a lo que son inmuebles y todo eso que también influye o sea si de repente que te dicen una casa este de un millón y medio de pesos y la ves y no manches es de menos de la mitad del tamaño de la casa de mis papás pues y la maquinaria cuando te quieres comprar un tractor o lo que sea pues todo eso está en dólares pues si si bueno claro porque se hacen en dólares se venden en dólares si nos tocaría entonces nosotros industrializarnos entre comillas producir las cosas nosotros eso creo creo que creo que ese tema económico sería un un programa para el otro día porque creo que ya llevamos una hora una hora hora y media y habíamos tratado de jurar de no hacer programas tan largos de tres horas si porque luego la gente ni los escucha si quieren ahí si por mi ahí la dejamos si pues ya llevamos una hora veinte se me hace que está excelente ahorita la plática ya pues entonces bueno Fernando muchas gracias por venir gracias a ustedes por invitarme ahí me pasan el link y voy a estar escuchando ahí sus programas gracias otra vez por la invitación ya pues hasta luego audiencia nos vemos chau chau dale buenas noches bye chau venía bajando del cerro en su cuaco cimarrón huyendo de aquel teniente al mando de un pelotón lo que no sabían los guachos es que el viejo era cabrón paulino sembraba mota en el barranco del cerro pero no se imaginaba que alguien le pusiera el dedo por eso los federales lo traían al puro pedo les preparó la emboscada a la orilla del camino se metió dos pericasos también un trano de vino van a saber estos vasos quién es el viejo paulino se oye el tropez de caballos por el cañón del olivo paulino paulino se la jugaba y siempre salía vivo no más jaló el llamador de su fiel cuerno de chivo no más no más me falta el soplón para acabar de vengarme según mi punto de vista se me hace que es mi compadre voy a buscarlo a su rancho para partirle su madre habrá muchas despedidas pero como está ninguna una dos tres cuatro cinco cinco cuatro tres dos una siempre fue cabrón paulino desde que estuvo en la cuna chico 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 Gracias.